Sabor criollo Sabor criollo Meclao con piña Puro con coco Así es el sabor nativo De mi tierra Diviértense en su arrogancia Sus palmeras Oro se la pelan Un solo candela Melao, melamba, cañaveral La caña con su sabor Las flores con su color Me llama Sabor criollo Ay, para los pollos Meclao con piña Para las niñas Curamo con coco Es que te vuelve loco Melao, melao, melamba Sabor criollo Ay, para los pollos Meclao con piña Ay, para las niñas Curamo con coco Es que te vuelve loco Melao, melao, melamba Melao, melamba, melamba, melamba Sabor criollo Sabor criollo Sabor criollo Meclao con piña Meclao con piña Curamo con coco Así es el sabor nativo De mi tierra Melao, melamba, melamba, melamba Diviértense en su arrogancia Sus palmeras Por osela, melada Un solo candela Melao, melamba, cañaveral La caña con su sabor La flores con su color Me llama Sabor criollo Ay, para los pollos Meclao con piña Ay, para las niñas Curamo con coco Es que te vuelve loco Melao, melao, melamba Sabor criollo Ay, para los pollos Meclao con piña Ay, para las niñas Curamo con coco Es que te vuelve loco Melao, melao, melamba Melao, melamba Melao, melamba Melao, melamba, melamba Melao, melamba, melamba Pío, pío Sabor criollo Sabor criollo Sabor criollo Sabor criollo Melao con piña Melao con coco Así es el sabor nativo De mi tierra Diviértense en su arrogancia Sus palmeras Melao, melamba, melamba Melao, melamba, calmeras Melao, melamba, caña La caña con su sabor Las flores con su color Melao, melamba Sabor criollo Ay, para los pollos Meclao con piña Ay, para las niñas Ay, no, 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 no Que te vuelve loco Melao, melamba, melamba Melao, melamba Sabor criollo Sabor criollo Meclao con piña Ay, para los pollos Meclao con piña No, no, no No, no, no Pero si te veas Como canta de gallina Pero si te veas Como me, te lo no Si te veas Como me, te lo no Sabor criollo Se veas Pero si te veas Como me caigo Me caigo De ti Lala Adelarada 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 Mea, 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 mea